Hola que tal amigos, bienvenidos a Emilio Vlogs, el día de hoy me encuentro en la ciudad de Guadalajara, es de noche y pues vine aquí porque pensé que hoy iba a ser el día internacional de mariachi, un festival, pero al parecer no, me equivoqué, es para la próxima semana entonces por mientras voy a explorar de aquí de noche la catedral, el teatro de Goyado para ver que tal está de noche porque ya tengo muchos sin venir y yo pienso, me imagino que han cambiado las cosas, entonces pues vayamos, exploramos y a ver que tanto hay Gracias por ver el video Pues hasta ahorita, bueno yo acabo de comer, anteriormente he acercado a la comida china, ahorita estoy tratando de buscar algo de comer, es una bolster, un dessert, nieve o algo helado porque hasta ahorita lo que he visto, no tiene aire que encontrarse, no tiene cantidad de necesidad, muchas cosas así, entonces sigamos explorando a ver que más encontramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos pues les cuento Les he comentado ese ratito que vine porque pensé que el día de hoy iba a ser el festival internacional de mariachi pero pues aparecen si hay cosillas de mariachi tocando en este momento, pero pues es para la próxima semana, la próxima semana va a haber carrosas de bórico, no hay mariachi de todo el mundo, hay muchísimas cosas, entonces claro que voy a estar aquí, voy a estar grabando y viendo este evento porque jamás había venido a este lugar, bueno a este tipo de evento porque está la verdad muy padre todo esto, ya que quieren tomar algo pues hay lugares donde tomar, están los lugares que quieren comer, pues también hay lugares donde toda la noche están abiertos, pues yo creo que voy a seguir buscando, tan siquiera buscar algo de tomar porque la verdad sí tengo muchísima sed, pero como ven la rotonda aquí o no sé cómo se llama esta cosita, perdonen la ignorancia pero pues no son cosas que anteriormente le haya puesto atención, pero les prometo hacer mi tarea y saber pues de lo que estoy hablando, bueno amigos yo pienso que hasta aquí este video, la verdad he estado buscando lugares para comer, postre pero pienso que pues a la vez fue muy lleno entonces con eso no se me antoja nada pero la verdad hay muchísima variedad de comida, pero bueno entonces si pienso que ya hasta aquí este video, les comento que voy a empezar a subir videos más seguido entonces vienen cosas buenas y pues nada entonces espero les haya gustado este video, no olviden compartirlo, suscríbanse y nos vemos en el próximo video, hasta luego